si ya estoy yo regal yonapobayo este es un choro y silubayok y nada bienvenidos a este nuevo vídeo hola cómo están qué hacen cómo les va chicos este es un vídeo súper 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 otra vez super importante este vídeo siento que va a cambiar muchas cosas lo hago porque porque estoy un tanto harto de escuchar comentarios hacia mí hacia otras personas por parte de amigos familia no se me hace justo no es correcto que siga pasando eso estamos en nuevos tiempos yo sé yo sé cada quien tiene derecho a pensar lo que se le pegue su bendita gana pero debemos aprender a respetar no a tolerar sino a respetar las decisiones de las demás personas los gustos de las demás personas chicos yo ya llevo tres vídeos en los que se los digo pero lo hago de una manera indirecta porque porque no le encontraba tanto caso hacerlo directamente decía bueno lo hago indirectamente y rápido lo no lo van a entender pero no creo que confundí más las cosas es por eso que estoy aquí hasta la camarita de ustedes no sé cuántas personas me están viendo 5 6 7 8 9 20 mil 200 mil 5 o 6 no me importa lo que importa es que los siluicos que en verdad me apoyan las personas que tal vez están viendo este vídeo apenas están uniendo entiendan y sobre todo mis amigos y mi familia porque tengo una gran familia papá leon tuvo muchos hijos entonces ellos tienen también otra mucha larga familia entonces vaya ventaja si es de tener demasiada familia y además no es por nada pero la mayoría son muy mente cerrada demasiado entonces yo sé que con este vídeo y si va a haber cambios pues que sean y solo quiero que entiendan que yo soy charly o sea me conocen como carlitos carlos como me quieran decir o como me digan que el que yo esté diciendo hablando sobre esto no va a hacerme cambiar de la manera en la que soy de como me comporto porque así es como soy no no es no es de que digo no hoy ya voy a cambiar porque yo en realidad no soy así no ese no es mi carácter esa no es mi forma de ser de actuar pero no o sea yo siempre he sido muy directo en cuestiones ya como me gusta hacer como me gusta hacer las cosas hablar caminar todo 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 pero hace un tiempo hay personitas que me hacen cada comentario tan perdón no usar la palabra pero estúpido tonto que o sea me hace sentir mal o sea yo en mi digo hoy no los comentarios este tal y otro no me afecta y si no me afecta pero hay otros como los que me dice mi misma familia o amigos que yo no o sea que les pasa y no sé si lo hacen indirectamente eh solo para ver mi reacción o que digo si las voy a decir oye no digas eso pero es que no no o sea ya no lo encuentro caso a dejar que sigan hablando inventando cosas que no debe de seguir así no no es correcto entonces este este mensajito va dirigido a todas esas personas que tienen miles de dudas sobre mi sexualidad sobre mis gustos si si se preguntan muchas veces eso va dirigido a muchas tías a muchas primas a muchos tíos a muchos primos a muchos familiares lejanos a muchos amigos amigas que me hacen la bendita pregunta de ¿y para cuando la novia? eh eh no va a haber novia jajaja nunca hubo en algunas ocasiones en la secundaria lo he comentado pero no va a volver a haber porque no me gustan las mujeres lo digo directamente eh soy muy gay extremadamente gay eh y y y y y son así las cosas es es lo que yo soy no lo voy a cambiar por nadie no 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 es algo que digas uy no hoy amanecí muy gay mañana voy a tratar de de cambiar ¿no? o que digas no hoy amanecí muy gay y ya deja ponerme algo para verme un poquito más eh no no se trata de eso sino de saber entender y y valorar a las personas que tienes o sea creo que yo no le hago ningún daño a las personas a mi familia recalco a mi familia en mayúscula no le hago ningún daño ni lo estoy afectando como para que se metan tanto conmigo o sea si tienen la bendita duda o sea sé directo y pregúntalo igual ahorita después de ver este 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 video yo sé yo estoy seguro que van a empezar a hablar más pero saben que no me interesa no me interesa esa parte ya que si son comprensibles y así o sea que bien porque yo aprecio mucho mucho a mi familia a muchas personas que son parte de mi familia puedo decirlo porque siempre me están apoyando ya saben con lo de la enfermedad al igual nosotros mi mamá siempre he ayudado a mi familia en diferentes situaciones creo que estamos ayudándonos mutuamente entonces no quiero que esto sea un motivo de exclusión pero es lo que soy entonces una manera más directa de decirlo no hay no existe o sea simplemente si me gustan los hombres o sea personas o sea no hay no hay otras palabras vayan que decir y y en verdad chicos creo que no es bueno seguir guardando muchas veces lo que te gusta si a ti te gusta el helado de chocolate y a tu familia siempre le gusta solo el de limón oye tranquilo o sea no vas a estar comiéndote un helado que no te gusta no o sea te va a hacer daño y incómodo a la vez entonces quiero agradecer en realidad mucho mucho a un amigo que me ha estado apoyando demasiado tanto yo a él como él a mí nos damos muy buenos consejos además sirvicos ustedes me envían muchos mensajes y en verdad lo valoro mucho o sea si ahorita estoy súper súper nervioso o sea siento la primera serie solo de pensar las reacciones de mi familia y de las personas que que ni se lo esperan pero pero es mejor así ¿no creen? y pues nada ya ya vendrán otros videos pero espero y sobre este tema ya dejarlo aquí por favor y si quieren otros videos sobre este tema que sea de no directamente de yo hablando sobre salir de closet sino de otras cosas un poquito más graciosas más chuscas porque o sea no voy a estar diciendo siempre ay es que yo porque no no es justo y y no es algo que quiera estar haciendo siempre o sea todos todos venimos a esta vida para ser felices para cumplir tus sueños para hacer algo productivo entonces esto es a lo que venimos y esto es lo que hay entonces según cosa el alma pues nada esto era un video súper fuerte parece simple pero el impacto que va a tener hacia muchas personas conocidas no quiero imaginarme entonces si estás viendo este video y eres de mi familia y me apoyas házmelo saber por favor y si y si estás en contra o te incomoda esto solo con que ya no me hables y todo eso pues nada chicos hasta aquí llegó el video del día de hoy espero y lo tomen en cuenta todas mis palabras y si tienen un hijo un sobrino un nieto que es diferente pues ya saben apoyarle en todo es lo correcto saben y pues ahora vamos a los saludos del video del día de hoy si chicos y el saludo del día de hoy bueno los saludos porque tengo 1,2,3,4 saludos y el primer saludo va para Erika Cadena mi mejor amiga dice hello Erika Cadena eres mi nueva mejor amiga I love you saludos hasta para la Ciudad de México y vamos a ponerla si ok y el segundo saludo vamos a ver ay lo escribí mal pero bueno es para Fridita Ufrix y dice hola hermosa Fridita Ufrix gracias por estar aquí te quiero mucho 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 vamos a ponerla por aquí si el tercer saludo es para es mi mejor amigo por el momento por el momento no siento que es una bonita amistad y ese chavo que les hablé no les voy a decir como se llama pero les puedo decir que empieza con A y termina con O y le puse hey mejor amigo gracias por apoyarme juntos saldremos adelante de todo lo malo de esta vida y de lo bueno ni se diga vamos vamos y vamos por el ultimo saludo y es para Dani Carr saludos hasta Argentina y dice si Dani Carr saludos hasta Argentina te quiero mucho jajaja va a donde acá para no tener tan revueltos los colores y pues recuerden chicos que si quieren estar aquí en esta linda y hermosa sexy pared de saludos solamente lo tienen que pedir y estar suscritos obviamente suscritos activar notificaciones y ya me dejan ahí en el comentario quiero un saludo en el comentario de este video en este video y listo en el siguiente video tendrán su saludo y pues nada chicos hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado si es así les recuerdo que pueden dar like a Don't Jam además si son nuevos o no lo han hecho les recuerdo que pueden suscribirse y activar la campanita para que cada vez que yo suba un video les llegue una linda y hermosa notificación y nada yo soy Charly Silwi nos vemos en un próximo video si has toque les quiero mucho bye bye